Insertaba agujas en fresas. Mew Trin fue detenido este domingo en Australia en relación a los numerosos casos registrados en el mes de septiembre de agujas en el interior de fresas comercializadas. Trin, de 50 años, habría repetido este acto en más de 100 ocasiones. La policía llegó a pedir a los consumidores que cortaran la fruta antes de digerirla y ofrecer una recompensa de 60.000 euros a cualquiera que ayudara a dar con el responsable de este sabotaje. Los casos se dieron fundamentalmente en Australia, aunque también hubo episodios en Nueva Zelanda. Tras una investigación a nivel nacional, la policía vio finalmente con Mew Trin, supervisora en una granja de fresas al norte de Brisbane. Tanto la fiscalía como la policía consideran que la sospechosa habría actuado de esta manera, motivada por algún rencor y a modo de venganza. Aseguran también que la investigación, muy compleja, está aún lejos de finalizar. Gracias.